Perdóname amigo Que te hable tan frío Te supongo enterado Que hemos reñido Ella me dijo Se acabó Más luego lloró Perdóname otra vez De interrumpirte Así Perdóname amigo Si así te lo digo Son estas lágrimas Que no olvido Y tú puedes ver Mirando en sus ojos Que ella en realidad No está contigo Y al verla Yo me he estremecido Mi chica Mi chica Perdóname otra vez De interrumpirte De interrumpirte Así Mi chica Mi chica Fuera de aquí Tendrás que buscar Otra para allá Bailar Así Así Perdóname otra vez De interrumpirte De interrumpirte Así Y Y De interrumpirte De interrumpirte Última